Música Mi madre siempre me ha dicho que no soy más desastre porque el día que repartían esa cualidad yo llegué tarde y creo que no va muy desencaminada porque aún a día de hoy muchas veces me dijo aún la llave puesta por fuera de la puerta de casa cuando entro y siempre me olvido de algo importante cuando hago la compra por muchas listas que me haga Hola soy Roy tengo 35 años estoy atacada de los nervios y no me considero un ejemplo de nada ni un referente a seguir pero he venido a contaros la mierda de vida que he tenido ¿os lo esperabais? puede que si alguno de vosotros sepa algo de mí anterior a esto digáis mierda de vida pero si este pelele tiene más de medio millón de seguidores en las redes sociales y vive como Dios bueno permíteme que te diga que esto lo ha configurado tu cerebro asociando una falsa apariencia de felicidad y de bienestar con un hecho que tú has considerado un éxito pero estoy seguro que mi terapeuta no seguraría tus palabras porque incluso aparentemente una persona que aparentemente tiene éxito en la vida puede estar arrastrando un trauma en silencio cada día de su vida actualmente yo gano dinero gracias a mis redes sociales pero poco de ese dinero lo invierto en lujos, en viajes, en experiencias varias no lo gasto en terapia a ver si así consigo de una vez por todas solucionar el enorme estropicio que hay dentro de mi cabeza porque a un gran grupo de personas les pareció divertido amargarme la existencia cada día de mi vida entre los 12 y los 16 años el primer recuerdo que tengo de esto aparece cuando tenía 8 años un compañero de clase me llamó mariquita en el recreo y no sabéis la ilusión que me hizo tanta que cuando llegué a casa lo primero que hice fue contárselo a mi madre pensando inocentemente que lo que habían hecho era compararme con ese insecto tan mono y tan adorable que nos hacían pintar y colorear los primeros años del cole con tan solo ver la cara con la que reaccionó mi madre me bastó medio segundo para entender que lo que yo había escuchado no tenía nada de bonito ninguna buena intención y por supuesto nada de comparación animal desde ese entonces la palabra que más odio en el mundo y que algún día me tatuaré en mi piel es esta mariquita el bullying siempre aparece de la forma más inesperada e inocente que existe como por ejemplo con una sola palabra a la edad de ocho años ¿no os parece jodido que tenga este recuerdo? ¿no os parece jodido que sea una de las cosas que más recuerdo a mi edad de ocho años? desde entonces pocos recuerdos buenos guardo en referencia a la escuela y mucho menos desde el momento que pasé de sexto de primaria a primero de ESO en el instituto comarcal ahí fue donde empezó la verdadera tortura desde el momento en que entré en el instituto no guardo absolutamente ningún recuerdo bueno el año anterior a los 16 años de hecho no guardo ningún recuerdo completo todos son lagunas imágenes difusas y vivencias confusas pero todas absolutamente todas con dos elementos en común el miedo y el sufrimiento recuerdo las collejas a lo largo de todo un pasillo hasta conseguir llegar a la puerta de mi clase mientras escuchaba como me gritaban maricón con un odio y un resentimiento que para nada me merecía recuerdo los bocadillos que me obligaban a comerme habiendo escupido dentro seis u ocho personas recuerdo bajar rodando unas escaleras porque a alguien le pareció divertido tirar de mi mochila para hacerme caer y también recuerdo como al llegar al suelo absolutamente nadie fue capaz de tenderme una mano para ayudarme a levantarme y todo el mundo siguió pasando a mi alrededor prestándome la misma atención que le prestarían a un ficus recuerdo escapar por la salida de profesores pese a que estaba prohibido porque por la salida de alumnos siempre había alguien esperándome con unos motivos incomprensibles para darme una paliza mientras todos los demás alumnos del centro esperaban a verlo como si eso fuese el coliseo de Roma recuerdo correr a conserjería al despacho del director al despacho del jefe de estudios pidiendo ayuda porque alguien en el recreo quería palearme y que estos me volvieran a sacar y me dijeran que tenía que solucionarlo yo que algo habría hecho y que era mi responsabilidad supongo que también sería mi responsabilidad lo que recuerdo y recordaré de por vida que me hicieron entre cinco chicos encerrado en uno de los lavabos de ese centro cuando me arrancaron la ropa me amarraron entre cuatro en el suelo y un quinto decidió ir quemando mi espalda con un cigarro mientras me repetía a cada quemadura esto se pasa por maricón demasiada responsabilidad para un chaval que solo tenía 15 años, ¿no creéis? es más demasiada responsabilidad para alguien de la edad de los profesores y gestores del centro pero muy pocas ganas de mover lo más mínimo para solucionarlo y ayudarme a mí a tener un mínimo de fe en la humanidad ¿qué cojones hay que hacer para que entendamos que el bullying es responsabilidad de todos? ¿qué cojones hay que hacer para que esto sea un tema de vital importancia en todos los centros educativos del mundo? ¿qué cojones hay que hacer para evitar que este patrón de violencia y odio gratuitos se siga repitiendo día tras día por todo el mundo? ¿dejar de ser un espectador? ¿dejar de ser un espectador? o sea, me parece un acto de egoísmo y de tremenda cobardía como podéis imaginaros en mi historia ha habido muchas cosas que me han hecho un daño terrible tanto físico como mental pero nada me ha hecho nunca más daño que el silencio y la complicidad que había alrededor de esa situación ¿entendéis de qué daño estoy hablando? hablo de que lo que más daño me hacía no eran las collejas, los escupitajos, los golpes, las quemaduras sino el silencio de todas esas personas que día tras día veían lo que me estaba pasando día tras día presenciaban lo que muchos me hacían día tras día presenciaban la injusticia que estaba viviendo y no hacían absolutamente nada por mí nunca nadie me preguntó cómo estaba nunca nadie me tendió una mano para levantarme del suelo después de ser apaleado o tirado escaleras abajo nunca nadie me defendió de un ataque y cuando digo nunca y digo nadie quiero decir nadie pues no hubo nunca ningún profesor que hiciera absolutamente nada para erradicar esa situación ninguno era un niño de 15 años insultado a diario vejado a diario torturado a diario delante de los ojos de todas las personas en ese centro educativo y absolutamente nadie fue capaz de abrir la boca, levantar la voz y decir que eso no estaba bien ni tan solo para susurrármelo al oído me hicieron creer que era yo el que no estaba bien me hicieron creer que era yo lo que estaba mal y que era yo lo que se tenía que reparar por increíble que parezca esto sigue sucediendo constantemente y por muchos avances que ha habido sigue pasando en todos los centros educativos del mundo en todas las empresas y en todos los entornos sociales en los que nos vemos involucrados y estamos llegando a normalizarlo de una forma tan terrorífica que está comenzando a deshumanizarnos ¿cuántos de los aquí presentes habéis mirado para otro lado mientras a un compañero vuestro de clase le repetían una y otra vez un mote que era bastante desagradable? ¿cuántos de los aquí presentes tenéis un compañero de trabajo del que os reís bastantes veces porque es o raro o excéntrico o torpe? ¿cuántos de los aquí presentes tenéis un grupo de WhatsApp con todos vuestros amigos excepto con ese que es un poco pero como ya está en el grupo general da igual ¿lo veis? sois espectadores somos espectadores somos espectadores y en nuestras manos está actuar y hacer algo gracias